El acueducto de Segovia Una chica tenía que subir a la montaña para coger agua. Un día se cansó de subir y le pidió al diablo que si podía hacer un acueducto que pasara por su casa. El diablo le dijo que sí, pero con una condición, que si acababa antes del amanecer le quitaba su alma. Y justo cuando amaneció le faltaba una roca y allí se quedaron las manos del diablo como si fuera una roca.